Economía hoy, democratizando la educación financiera. Si yo le dijera las faltas de respeto que más de un padre de la patria hizo contra mi persona y los calificativos que utilizaron en la defensa que yo hice, desacreditándome simplemente con falancias ad hominem, entonces estaríamos tablas, don Wilmer. En segundo lugar, usted dijo en el programa anterior que yo no podía opinar porque tengo conflicto de interés. Esto es una falta de respeto, porque se lo dije a usted en la Asamblea Legislativa cuando me lo preguntó. Sí, pertenezco con mucho orgullo a dos entidades financieras como director. Hace seis años me retiré el BAC. Soy director del Banco Cuscatlán en El Salvador, que nada tiene que ver con tarjetas de crédito en Costa Rica. Y soy director de financiera CAFSA, que lo que hace es financiar vehículos en el 99.5%. Tiene una tarjeta de crédito selecta para clientes de PURDI, que tiene una participación de mercado del 0.1%. No me vengas a calificar porque supuestamente tengo conflicto de interés. Es como que yo le dijera, don Wilmer, usted tiene tarjetas de crédito, entonces usted no puede opinar. Es más, es peor, se benefició porque le están bajando los intereses a los clientes de mejor perfil, los que tienen salarios de 5, 4 o 5 millones, como muchos funcionarios que hoy disfrutan de esos beneficios. Yo no estoy en el negocio, se lo vuelvo a insistir. Y finalmente, si usted insiste en el tema de Copia Alianza y Banco Popular, llamen al 22224594, Copia Alianza, 22224594, Banco Popular 22854642, que con la recomendación de don Wilmer los van a calificar en una relación de tasas de interés inversa al riesgo. Cuando la norma técnica dice, básica, en principios de finanzas, uno, a mayor riesgo, más precio. Eso no es una cuestión de interés social, es una cuestión de negocios. Entonces, engañan a la gente haciéndole creer que con el perfil de riesgo y con las altas pérdidas por incobrables, les van a poder financiar al 20% en colones. Nadie, nadie se los puede asegurar en el sistema formal, los va a financiar y van a terminar siendo víctimas del gota a gota a tasas, ahí sí, las que don Wilmer vuelve a insistir, del 100%, del 120%, todo por culpa de una ley mal diseñada. Economía hoy, democratizando la educación financiera.